Investigadores e investigadoras de la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona y el CiberOMN del Instituto de Salud Carlos III han desarrollado una aplicación informática para móviles y tabletas que sirve para evaluar y monitorizar la influencia del dolor en la vida de los pacientes con dolor crónico y la eficacia de su tratamiento. El software Monitor de Dolor recoge información relevante de cómo experimenta el dolor cada persona y la influencia de las condiciones ambientales y sociales en esta experiencia. Una herramienta sencilla de usar en dispositivos móviles y tabletas. Esta app, que es el Monitor de Dolor, tiene distintas ventajas. Una de ellas es que monitoriza la ocurrencia de dolor y otras variables importantes relacionadas con el dolor, como el estado de ánimo, incluso variables contextuales, en el momento en que ocurren. Además, esto te da un perfil de la ocurrencia del dolor. Ahora lo estamos haciendo en 30 días. Esto tiene la ventaja de que, además, el paciente puede elegir cuándo nos da la información cuando tiene episodios de dolor más agudo. Y eso es una ventaja, tener esa información tanto para el médico como si estamos haciendo investigación con ello. Otra ventaja que consideramos importante es que nosotros esta app la hemos validado. Hemos hecho un estudio previo de validación comparando las respuestas que se dan en la app con respuestas ya estandarizadas en cuestionarios o en otros procedimientos de evaluación. Y eso hace que nuestra app sea muy robusta en el sentido de que tiene mucha validez para los estudios en los que se utilicen. El contenido de la aplicación se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de la iniciativa sobre métodos, medidas y evaluación de dolor en ensaños clínicos, IMPACT, y facilita el seguimiento del paciente durante 30 días mediante dos registros diarios con preguntas breves sobre el estado de ánimo, el tipo de dolor, su localización, la medicación que se ha tomado o las consecuencias en la vida diaria, el sueño, el trabajo o la actividad física. Esta aplicación ayuda a detectar con mayor rapidez los casos en que la medicación contra el dolor no es efectiva y evitar los efectos secundarios de un tratamiento que no es eficaz. Por una parte, es un dispositivo que se puede utilizar muy bien en investigación para llevar a cabo ensayos clínicos. Por ejemplo, si yo quiero validar intervenciones, tanto farmacológicas como psicológicas, yo puedo utilizar las medidas que me da la app, que son continuas, para saber si un tratamiento X está teniendo eficacia o no. Ven muchas ventajas cuando el tratamiento es farmacológico o tal como están ahora montados los servicios a los que acuden estos pacientes, porque ellos lo que les ocurre es que van un día a su unidad de dolor, les ponen un tratamiento farmacológico y no vuelven a lo mejor hasta tres meses o cuatro meses después. Los médicos no saben qué está pasando en esos tres meses. Puede ser que la medicación le está haciendo efecto, puede ser que no, y el paciente puede llamar o no llamar, puede ir o no puede ir, si pasa algo. Sin embargo, con esta app tú tienes monetarizado al paciente durante todos esos días y sabes si la medicación le está haciendo efecto o no, con lo cual puedes responder antes si está pasando algo que tú creas que tienes que intervenir. Este nuevo software, registrado y validado en estudios de campo, está listo para su instalación y uso en dispositivos Android y es útil para su aplicación en sectores como la industria farmacéutica y el desarrollo de medicamentos más eficaces contra el dolor, hospitales y centros dedicados a la atención de pacientes con dolores crónicos y ensayos clínicos y de investigación en psicología clínica. Gracias. 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 Gracias.